Llegó la hora de la comida Me está doliendo hasta el culi splice Pero ahorita siendo preocupada porque tengo un rato aquí en el tren Hola que tal babies, bienvenidas a mi canal de nuevo Ya sé que no es como están acostumbradas a verme normalmente Pero este es un vlog especial que estoy grabando Decidí grabarlo y hay muchos mitos y muchas cosas Que yo creo que es bien importante que ustedes sepan Antes de realizarse una operación Costos y cosas y riesgos y todo que deben de tomar en cuenta antes de hacerlo Y el día de hoy pues les voy a compartir un poco todo eso Desde cómo buscar su doctor, cómo ver que se ha certificado Muchísimas cosas que yo creo que les van a servir muchísimo Yo ahorita pues como ven estoy descansando, estoy en mi casa Entonces les voy a platicar desde el principio Así que si quieren ver el video más informativo acerca de cómo prepararse Para antes y después de una cirugía plástica Después las invito a que sigan mirando el video Bueno chicas, son las 5 de la tarde Y Amaya acaba de subir a su cuarto Recuperándose de la anestesia Tuneada la mujer, con hambre ¿Saben qué fue lo primero que dije? Tengo hambre, no hay ni agua, tengo sed Debe algo de tomar Y me dijeron, nada, hasta las 6 Así que me voy a tener que esperar Pero todo bien fue un éxito Nunca me lo había pasado tan chido en la cirugía Con esto porque me estaban cotorreando Y ya cuando se me estaba bajando la anestesia Yo sé que se me mueve Todo bien bebés, gracias a Dios Rubén se tuvo que ir Y Diego me está ayudando con la cámara Y obviamente se va a quedar a acompañarme Te quiero mucho bebé Yo también Gracias, gracias baby Por mirarlo Que pongo a ch... Hola baby, buenos días Aquí está Diego ya En Bonix La neta me estuve despertando a la noche varias veces Por el dolor Y porque te cansas de estar en una sola posición Y pues te duele, es normal Y pues ya me trajeron mi desayuno Agua, avena, huevitos Y pan integral Y pedacito de papaya Y ya me quitaron mi sonda Así que vamos a ver Yo creo que hoy ya me voy a tener que parar Para empezar a caminar poquito Y siento que me está cargando la de hacer chiquillos Gracias Ni una cruda se siente así Y el Diego ahí firmes forever ¿Verdad bebé? Así es Llegó la hora de la comida Mmm, yeah Hay que meter agar chiquillos porque no puedo levantar las manos Hacia arriba Atrapada estás Hola Hola, muy buenos días Buenos días ¿Cómo te sientes? Madreada 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 Ah, pero eso es normal No, pero fíjate Le estoy diciendo que con toda la de esta ¿Cómo se dice? O sea, que la sedación y todo el rollo está bien La espalda El glúteo cuando me pongo de ladito poquito Pero o sea, no es tanto Lo que la espalda baja Y ya Pues aquí visitando a May Muy bien Buena paciente Se portó muy bien en la cirugía Y ahorita en la recuperación Mal lamento Vamos a ver ahorita cómo Cómo tolera su alma Bueno, y buenos días Es el día número Es el día número dos Después de mi operación Me operaron el sábado y el lunes Y pues la verdad Ando toda hinchada Traigo mi dren El doctor ha estado muy atento De hecho me acabo de mandar mensaje Como a dormir Todo ese rollo Y la enfermera ahorita va a venir Para bañarme Y todo eso Pero les quería hacer hincapié En algo súper importante Que es lo que van a gastar después O sea, no es solo el costo de la operación Lo que importa, chicas Es también los costos adicionales Como donde se van a quedar Su comida Las medicinas Todas esas cosas Es muy importante Que tengan contemplado El dinero para eso De hecho Voy a hacerle un desglose De todo lo que he gastado yo Después de la operación O sea, independientemente De lo que se pagó en el hospital Independientemente De lo que se pagó Saliendo del hospital Por acá Qué tanto yo he gastado Para que sepan más o menos Qué tanto tienen que ahorrar Aparte del precio De la cirugía O esas cosas que Y que necesitas De tener en cuenta Más Si no te vas a operar En tu misma ciudad Babys Pues ya es tardecito Ya me pusieron mi fajita Vino Kenia Muchas gracias No la grabé Porque la neta Créenme que ahorita En estos momentos Créenme que lo último Que se me Me acuerdo es de grabar Pero me bañó Me hice mi curación Y todo Y ando muy a gusto Muy limpiecita Y me aliviané Porque sí me sentí Como que un poquito así Pero es parte del show Así que Ahorita ya ¿Qué hora son? Dos para las dos Pues ahorita andamos aquí Ya todo bien Todo tranqui Tengo que comer carnes Es la recomendación Del doctor Carne y carbohidratos Para elevar Mis niveles de Hemoglobina Por la sangre Que se perdió Durante la operación Y todo ese pedo Él me recomendó Tomar Ferranina Foil Es hierro Con Ácido Ácido fólico Y si van a pasar Por un procedimiento Así pues Les recomiendo Que se las tomen Con varios meses De anticipación O sea No hay nada malo Para su cuerpo De hecho Pues les va a ayudar Cuando hoy es el día 4 Pero hay muchas cosas Que ya yo les platiqué En el video Donde estoy con el doctor Y les voy a platicar Por qué lo elegí a él Y la mejor elección Que pude haber hecho Ahí les va Lo que vas a hacer Desde un principio Tú primero vas a tomar La decisión Pues que si me quiero Hacer una cirugía Plática Y todo ese rollo Todo está súper bien El punto número 1 Primordial Es buscar un buen doctor ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno yo en mi caso Aquí está la info De mi doctor El doctor Luis Guerrero Silva Es el doctor Que a mí me atendió Mi doctor Es un doctor Que está certificado Tiene su certificación Tiene dos certificaciones La de cirugía general Y cirugía plástica Es bien importante Es bien importante chicas Que su cirujano plástico Esté certificado Y otra de las cosas Que es Es que está en la asociación De cirujanos plásticos De México Que eso es muy importante Y ahora vamos Al siguiente paso Después de eso Babies Es súper importante Es muy importante Después de que lo contacten La verdad Muchas personas quieren Vía Instagram O Facebook O algo así Que les den una cotización Pero sinceramente No hay mejor cotización Que una valoración Te pueden decir el aproximado Pero es que no saben Si realmente es el procedimiento Que tú necesitas A lo mejor tú te quieres hacer Un BBL A lo mejor te quieres hacer Un Mommy Makeover Pero a lo mejor No es lo que es ideal para ti Hay diferentes opciones Como nosotras tenemos Diferentes tipos de cuerpo Elasticidad de la piel Y cositas O sea detalles Que solamente ellos saben Tienes que ir De sí o sí A una valoración Una valoración Aproximadamente Te va a costar Entre 800 A 1500 pesos Ya en esa valoración El doctor Te va a decir Que tú le vas a decir Que es lo que te quieres hacer Él te va a decir Si eres apta Para ese tipo de procedimiento O si no Qué tipo de procedimiento Pueden hacerte Porque muchos tienen La idea errónea De que la cirugía plástica Es para adelgazar Y en realidad No es para adelgazar La cirugía plástica Es para moldear El cuerpo La cara Los brazos Lo que te quieras hacer De moldear Para bajar de peso Hay otro tipo de cirugía Que se llama cirugía bariátrica Que esa es la que te hace Bajar de peso Y después necesitas Una cirugía plástica El doctor con el que yo fui Está en Guadalajara Entonces tienes que contemplar El gasto de ir a Guadalajara Que en este caso Que si te vas en camión Te vienes gastando Como unos 900 pesos Máximo Y de venida Más el Uber 300 pesos Tienes que contemplar Lo del doctor Lo de la consulta Más lo de camión Y tu Uber O si vas en carro Pues lo de tus casetas Y tu gasolina Que en gasolina Mi carro es de 4 cilindros Yo me gasto En ir y venir Cuando mucho Unos 800 pesos Y en casetas Son como Aproximadamente 800 900 pesos El paso número 3 Ya después de que te diga Pues el doctor Si te da los verdes Y dice ¿Sabes qué? Si está bien Si eres apta Si te puedo operar Pues te voy a requerir Tus estudios Si te pide bajar de peso Créanme baby Que si les pide bajar de peso Es por su propio bien Es para que su figura Quede muchísimo mejor Y si les dice Que no deben de tomar Cierto medicamento Para bajar de peso Cosas o así Es por su bien Y también Él me recomendó Unas pastillas Que la verdad No me acuerdo Cómo se llaman Pero cada doctor Te va a recomendar Diferentes cosas En este caso El mío Me recomendó tomar Hierro Y ácido fólico Después de eso Si bajaste Si te pidió bajar de peso Y si ya bajaste de peso Te requirió Tus exámenes Que ese es el número 4 Son tus exámenes Laboratoriales Cada doctor Te pide diferentes Tipos de laboratoriales Pero la mayoría Es para checar Tus niveles de sangre Y muchas cositas Que solamente ellos Como profesionales Que se dedican a eso Saben Y ellos te dan una lista De qué tipo de Laboratoriales Preoperatorios Te requieren A mí Mi doctor Me pidió también Un electrocardiograma Me pidió ir Con un cardiólogo Y me pidió Una radiografía Toráxica Creo que se llama así Pero les voy a hacer Una recomendación Yo cometí un error Que primero fui Me hacer los estudios A un lado Y después quería ir Al cardiólogo Entonces tuve que hacer Doble gasto ¿Por qué? Cuando el doctor Te manda con el cardiólogo Ahí mismo te hacen Los exámenes Obviamente te cobran Aproximadamente Te pueden cobrar De mil ochocientos pesos A dos mil quinientos pesos Por ese tipo de examen El electrocardiograma Cardiólogo Y el toráxico Los laboratoriales Te van a costar Entre mil quinientos Y dos mil quinientos pesos Entonces Esas son ya Cinco cosas Que tienes que contemplar Antes de tu cirugía Después de eso Todos tus papeles Están en regla Todo está muy bien Te voy a revisar yo Bueno primero Te va a dar una fecha ya Para la operación La cual en esa fecha Pues tú ya tienes que tener Contemplado lo del hospital Que no sé Otros doctores Pero mi doctor Me dio varias opciones De hospitales Varía mucho Lo que vayas a gastar En hospital Depende de las opciones De hospitales Que tu doctor te dé Entonces A mí me dio varias opciones Ya que yo Quería grabar Todo el proceso De cómo entrar De cómo esto De cómo el otro Entonces me dijo Mira aquí si te dejan grabar Aquí no te dejan grabar Acá esto Acá lo otro En el hospital Que yo me quedé Se llama Jardines El gasto del hospital Te puede variar De treinta A cuarenta y cinco mil pesos Promedio Esto es para que ustedes Contemplen más o menos Lo que se van a gastar Solamente De hospital Aquí en estos costos Que yo les estoy diciendo No contemplan aún El costo Del procedimiento Ya que te dio la fecha Ya que están Tus laboratoriales listos Ya que Todo eso Tú tienes que contemplar También Si eres de fuera Como yo Que yo me fui a Guadalajara A operar Tienes que contemplar En dónde te vas a quedar Los días Que te vas a quedar Y obviamente Las personas Que te van a acompañar O la persona Que te va a acompañar Porque es de rigor No lo puedes hacer sola En mi caso Fue lipo de papada Me hicieron una brachioplastía La brachioplastía Te cortan un pedazo De piel De tu brazo Para que sea más pequeño Y me hicieron Abdominoplastía Y también me hicieron Una lipo La verdad Prácticamente No me puedo mover mucho No puedo hacer muchas cosas Dependo mucho De alguien Para poder moverme Y todo Entonces Créanme Necesitan a alguien Que las acompañe Porque les puede Bajar la presión Bueno Si llegó el día De la cirugía Ustedes tienen que tener Su hotel Yo me hospedé En un hotel Cerca del hospital Pero aquí les va Otro error Que yo cometí Que el doctor me dijo Te vas a quedar Aproximadamente Hasta el miércoles Martes o miércoles Pero lo más seguro Es que hasta el miércoles Yo solamente lo agarré El hotel hasta el lunes Y me agarré Un buen precio Era un hotel bueno Porque es mejor Un hotel Que un airbnb Bueno En el hotel Te van a proveer Silla de ruedas Te van a proveer Un sillito Una sillita Que es la que uno necesita Para poder sentarse seguro A que te bañen Y hay elevadores Personas Las 24 horas Que si llega a suceder Alguna contrariedad Pues tú puedes Acudir a ellos Rápidamente En cambio En un airbnb Pues la verdad Estás prácticamente Tú solo Y pues O sea Con la persona Que te va a ayudar Y hasta ahí Me operé un día El día sábado Nosotros llegamos Desde el viernes Para acomodar las cosas Yo todo el sábado Y parte del domingo Estuve en el hospital Salí como a las 11 Del día del hospital Yo aparte hasta el lunes En el hospital O sea Ilusa y tonta yo La verdad Yo les recomiendo Que hablen bien Con su doctor Y que les digan Cuánto es lo recomendable Yo creo Recomendable Que sea una semana Aproximadamente En eso te puedes gastar Aproximadamente 4 mil 5 mil pesos Depende Si te pones a buscar Una buena oferta Pero tienes que contemplar Que la persona Que vaya contigo Pueda manejar Y te pueda auxiliar También O sea Que no nada más Sea O si van a ir Dos personas contigo Que una te auxilia Y la otra Vaya a manejar Porque si no Van a tener que agarrar Uber Bienvenidas al día 5 Babies Bienvenidas al día 5 De mi recuperación Ayer me di la tarea De platicar con mi doctor Comentarles sobre los precios Aproximados Aproximados Porque varía mucho Depende del hospital Que elijas Hospitales Que él mayormente Requiere un hospital Que sea Que tenga Terapia intermedia Terapia intermedia Y terapia intensiva Por cualquier eventualidad Pues uno nunca sabe ¿Verdad chiquillas? Y también Otra de las cosas Que se me olvidó Que se me olvidó Mencionarles En el vlog Del día 4 Es que Si se van a quedar En un hotel Llévense Una sabana Bueno no sabana Algo grueso Una colchonetita Y bolsas plásticas Para Aparte de sus pañales Para que No vayan a chorrear Las sabanas De la habitación Y no se las vayan A cobrar Algo A nosotros Fuimos muy cuidadosos Con eso Gracias a Dios Pues no se mancharon Ni nada Entonces no me cobraron Nada Y todo muy bien Del día de hoy Pues ya me bañé Yo solita Me ayudaron nada más A ponerme la faja Y hacerme el drenado De la espalda Hasta el día de mañana Voy a ir a que me den Ya mis masajes linfáticos Que es otra de las cosas Que tienes que contemplar Después de que Ya les hagan su cirugía Que la cirugía Puede variar El presupuesto final Pues varía mucho Depende de lo que te quieras hacer Ahorita les voy a pasar aquí Aquí tengo lo que me vendo Me dice Los precios aproximados Con el doctor Luis Guerrero Que es el que me operó a mí Es lipo HD Más BVL De 65 a 87 mil pesos Implante mamario De 55 mil a 70 mil Lipo de implantes De entre 88 y 105 mil Abdominoplastía Entre 60 y 85 mil Lipo y abdomen Entre 89 y 110 mil Y mommy makeover Que incluye Lipo, abdomen y busto De 115 mil a 155 mil pesos La brachoplastía 55 mil pesos Ok O sea, les estoy leyendo Justo lo que me mandó el doctor Me dice El presupuesto final Dependerá del tiempo de cirugía Cotización del dólar Y del hospital o clínica Donde se realice la cirugía En cirugía de busto Si es con implante O con o sin levantamiento O sea, varía Y si es mini Abdomino o abdomen Condicional Flor de lis Que es más extensa Tiene una vigencia El presupuesto De dos meses Incluye Faja Quirúrgico Perdón Honorarios del equipo Hospitalización Una noche Y todas las consultas Después de la operación O sea, que Cuando yo Como yo Que voy a ir con el doctor A que me cheque Los drenes Y todo eso Y como les decía El doc solo opera En hospitales Con criterios De seguridad y calidad O sea, por cuestiones De que pues también Pues llevas un hombre Por medio Al realizar Pues estos procedimientos Y que tienen que tener Terapia intermedia O intensiva Por cualquier eventualidad Que es lo que les decía Hace ratito Eso es lo que tienen que contemplar De gasto Ya incluido hospital Y todo lo que se les digo Ahora ¿Qué pasa cuando yo Te operaste? Cuando ya estás como yo Que ya te tienes que ir a tu hotel Mínimo te vas a quedar Unos cinco días Entonces les decía Tienen que De llevarse ropa Muy holgada No lleven pantalones No lleven Suéteres muy Pegados De preferencia Si tienen de esas batas De señora Súper así grandotas Llévensela O batas de las que se amarran Enfrente Eso les va a servir Muchísimo más Y más como yo Que me hice labracio Ya pues llegando al hotel Ustedes pueden pedir Ahí en el hotel Que les proporcionen Una silla de ruedas Para ustedes Moverse a su cuarto O de su cuarto Bajar Es muy raro Nada más bajas Porque algunos hoteles Incluyen el desayuno Entonces como ahí Te puedes ahorrar una feria Si quieres Y si no pues puedes pedir algo Yo me quedé En el Holiday Inn Express De Expo Guadalajara Medicamentos Solo en medicamentos Se van a gastar Mínimo mínimo De 5 a 7 mil pesos En medicinas Esto incluye Pañales Agasas Microdacin Y algunos otros Antibióticos Y medicamentos Que te requiere Para pues Obviamente para tu salud Para que esté Mejores más pronto Y todo eso Después de esto También tienen que tomar en cuenta Lo que van a gastar En comidas Dentro de la ciudad Mientras ustedes estén ahí Las fajas Para la cara El barbicuello Que es el que traigo ahorita Que me hicieron La lipo de papada El barbicuello Me salió en 500 Y la faja En 2.500 Me parece Y también Chicos Si tienen negocio O así Contemplen Pues la renta De su local Contemplen La renta Lo de sus empleados O si van a cerrar Pues contemplen Solamente Sus gastos normales Luz, agua, teléfono O si no tienen negocio Contemplen lo de su casa Si pagan renta O no pagan renta Pues contemplen Todos esos gastos Que también son súper importantes Porque no van a poder Estar trabajando En un lapso Pues algo grande De tiempo Yo mínimo Tengo que descansar De 15 a 20 días Es lo que Indica el doctor Yo voy a descansar Hasta el 29 De este mes Si no me equivoco Y voy a ir El próximo viernes A otra consulta Con él O sea Tienes que contemplar Otra vez La ida a Guadalajara Y el regreso Los masajes Son súper 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 Importantes También ¿Por qué razón? Porque pues Esas son las que te van a ayudar Desinflamarte más rápido Y es que tu cirugía Se vea mucho más bonita A mí hasta el día de mañana Me tocan mis masajes El costo puede variar muchísimo Depende con quién te lo realices Esto lo tienes que hacer Sí o sí Si quieres ver un resultado Pues perrísimo Hay también esto bebé No vayan a criticar A personas Porque coman carne O coman tortilla Después O sea Inmediatamente Después de una cirugía ¿Por qué? Porque si no te alimentas De la manera que te está indicando Tu doctor Puedes tener Te puede bajar la presión Tus niveles de De la sangre Van a tardar muchísimo En subir Y muchísimas cosas más Que pueden afectar Tu salud Me levanto Pero fíjense Que me siento con más fuerza Para hacer las cosas Pero tampoco No me quiero forzar Porque me puedo lastimar A disfrutar de la descansación Por ahora Y a disfrutar mi pedacito Nada más ahorita Porque está haciendo tarea Pedacito ven Ven perechito Mira un uvecho Mami ya casi termino mi tarea Ay es que está haciendo la tarea ¿Verdad pedacito? Ajá Ajá Está haciendo su tarea Y por eso Ahorita no está aquí conmigo Pero normalmente aquí está A un lado de conmigo ¿Y qué más les puedo decir? Que ahorita estamos bien Pero tienen que reposar Vamos a ver El día de mañana Como amanece Si hay alguna contrariedad Les platico ¿Sale? Despídete mami Adiós Babys Hoy es el día 6 Ya me tocó ir a mis masajes No les grabé Porque la neta No sabía Cómo estaba el rollo Con la muchacha Pero me toca ir Otra vez el lunes Y el miércoles Estoy yendo un día Así un día ¿No? Algo me pasó el día de ayer Y ya no se los grabé tampoco Pero ahorita se los voy a platicar Por resulta de que Según les dije Ya ven que Pues tienen que contemplar Lo de sus pastillas Y todo eso Pues se me acabaron Unas pastillas Y nosotros pensamos Que esas pastillas Habían costado baratos Porque eran analgésicos Y tras Que mandé por ellas Y dije Ay con una de 500 Pues me van a regresar Pues acercarme Y tras Tras Para atrás Que fueron De las puras pastillas 800 Más una cinta Micropor 860 y tantos pesos Entonces era Y así como de Y pues tuve que Comprar esas pastillas Porque las necesito Porque me las recomendó El doctor Los masajes También es algo Que tienen que contemplar Chicas Pueden agarrar paquetes Traten de Encontrar un lugar Donde sea Cerca de su casa Porque les va A facilitar Más el moverse Para no estar Como traqueteadas Y todo ese rollo Día 7 Estamos por la tarde Y ya tuve Varias visitas Quiero aclarar Vino La perrita La gañosa La que así Nos llevamos Vino Luz Vino Diego Vino Mimigana Y vino Mi bebecine Y estamos Todo bien Ahorita les vamos A hacer un check out Muchas personas No pueden caminar Como a los 7 días Yo hoy cumplo Justamente una semana Que me operé Y puedo caminar Perfectamente No perfectamente Pero miren Tengo un Lígero Así No me puedo poner mucho Porque me duele Pero la verdad Estoy super Todo nice Y aquí andamos Salando Buenas madrugadas Hoy voy a hablar Despacito Les quiero mostrar Una de las cosas Que es muy común Que les va a pasar Pero ahorita Siendo preocupada Porque Tengo rato Que ya no treno Y no sé Cómo destaparlo Miren cómo traigo Muy fácil Esto fue de la noche Para acá O sea Del ombligo Donde está saliendo el agua Y en el tren Pues hay muy poquito En comparación De lo que debía de tener Entonces Me va a tocar La mañana Hablarle rápidamente Al doctor Para ver qué pedo Porque Le traté de sacar Con una jeringa Y tengo que decirle Al doctor A Jiria me preguntó Y le dije Me dijo Vamos a checar Quítale todo el tren Para ver qué onda Y pues ahorita Estoy viendo Que me está saliendo mucho Porque no me estaba saliendo Por el ombligo Vamos a ver qué onda Lo que ya sea Ahora para marcar Ahora tengo unas 3 de la mañana Así que Voy a volcar A la mañana Y les platico Cómo me fue Bueno babies Pues ya hablé con mi doctor Y me dijo Que es algo Muy pues Normal Que puede pasar Y ya me dio Unas indicaciones Me dijo Que me limpiara Que me pusiera gasas Y aquí está Mi Steffi Ya bañada Pero ya nomás Ya nomás Me parece que no No sé Como que la arrastraron No sé qué onda Es con esas greñas También del barbicuello Me dijo Que ya me lo puedo quitar Pero Ay no Que si sentía Alguna bolita O algo aquí Y siento Ahorita así Pero pues Por lo mismo Que lo traigo Todo el día Y me dijo Que de los brazos Que no me los quitara Para que hagan Para que se pegue más La piel pues Para que se pegue Un poco más Para que se pegue la piel Al brazo Los masajes Mañana me toca ir A mi masaje Chiquillos Pero hasta ahora He drenado bien Y todo está Good Todo nice La Rosalba ya llegó ¿Por qué te viniste? Ay porque tenía pendiente De mis dos hijas Hola ¿Qué le importa? Pero primero Se fue a fiestar Primero me fui De mi tortera a la sierra Yo aquí listiada Y se me abrió La herida del brazo Pero bueno Así se me abrió La herida del brazo Chiquillas Y pues vamos a ver Que otra contrariedad sale Hola baby Una disculpa Buenos días Hoy es el día Nueve Si no me equivoco Bueno y más Con esa mano Les voy a platicar ahorita Porque ven esto de aquí Esto de aquí Es el dren De mi mano derecha Se abrió La herida Un tanto Y se salió El dren De hecho Ya me los tenían Que quitar El día de ayer O hoy Pero este se salió Solito Se puso rebelde Así que El doctor me dijo Ya el día de ayer Justamente hablé Con el doctor Y me dijo De que pues ya Me los tenían Que quitar Solamente que mi primo El que es doctor El que me los puede quitar Pues no está Llega hasta mañana Y me desperté Obviamente Obviamente les digo Que ya les había Platicado Que se me abrió La herida De este brazo Y pues por lo mismo Pues se salió Solo el dren Ahorita traigo Gazas Me recomiendo Una crema Pero de ahí en fuera Todo bien Chicas Me puedo mover Ahorita me voy a tomar Algo aquí Con mi mamá Lo quiero mover La mano derecha Porque tengo miedo Es que se me abra Pues más la herida Y de la izquierda Pues como casi no la muevo Pues anda al 100 Y se anda sanando Todo super bien De ahí en fuera El baby Ando yo al 100 Me acabo de cambiar Un parche Que es para dolor Este te dura como 7 días Y todo good Todo nice Ya me quitaron Del barbicuello Me dijo que ya no Yo creo que me lo voy a estar Poniéndole a lo mejor Para dormir Pero ya me dijo Que ya me lo puedo quitar Miren como traigo Si alcanzan a ver Esas bolitas de ahí Esas tienen que desaparecer Con las terapias Después de hacerme la terapia Me voy a poner el barbicuello Para que me ayude más A que se pegue ¿Qué creen? Se me olvidó platicarles Que también el día de hoy Me tocaba ir con mi nutrióloga Ya que ya pasó la semana Donde tenía Pues que me dieron chance Como para comer carbohidratos Y este Carnes Y todo eso Entonces ya tengo que empezar A trabajar más En continuar mi dieta Y ahorita tuve que ir Con mi nutrióloga Yeret Hernández Y este Pues ir por mi Por mi diet Y me puso mucho Frijol Mucha lenteja Y mucha espinaca Porque son muy buenos Y son muy altos En hierro Que eso ayuda A la hemoglobina Que es lo de la sangre Y todo ese escándalo Que es muy importante Después de una cirugía Entonces Más que nada fue eso Me puso mucho de eso Así que si ustedes No van a ir con alguien A este Pues les recomiendo Que comen mucha espinaca Mucho lenteja y frijol Que les va a ayudar muchísimo Pues a subir eso Un ratito más Me toca ir a los masajes Pero no voy a ir Con la persona Que me los va a estar dando Todos Ya que esa persona Me dijo Sabes que la verdad Yo no voy a estar esos días Aún así quieres que te los haga Me dijo Y yo le dije que sí Entonces ahora voy a ir a otro lado Que me salió caríchime Caríchime la cosa Pero pues no tenía más opciones Bueno babies Ya han pasado varios días Ya no les había platicado nada Porque tuve problemas Con mi cámara Se me desconchimpló Y ahorita Me estoy encuerando Ya me van a hacer Mi terapia De ultrasonido Aquí El día de ayer Fui con el doctor Fui a Guadalajara Y pues ya me quitaron Mi dren Lo cual me hace muy feliz Y muy contenta Créanme que es un show Traer esa Esa madre Y de la herida Pues me dio unas medicinas Y unas cositas Así que todo good Todo nice Todo cool Todo fresh Bueno babies Ella es mi prima Jessy Ahí Hola Ella es la que me está haciendo ahorita Mis terapias Y todo el rollo Ella me está haciendo una terapia Que es de ultrasonido Esa es la única Que me dijo el doctor Que no me pueden hacer ninguna otra Solamente terapia de ultrasonido Y drenaje limpático Le voy a hacer su terapia De drenaje limpático Más ultrasonido Para ayudar a sacar Todo el líquido Que haya quedado acumulado Para ayudarle a la desinflamación Al parecer ya vamos muy bien Ya se le ve mucha mejora Entonces ya acabamos En la tercera o cuarta sesión En la cuarta sesión Me estoy dando unos masajitos Yo ahí en casa Con mis manos Que ella me enseñó Y aparte pues También me hacen El ultrasonido Para ayudar a que no le quede fibrosis Y que se vea más perfilada esta parte Ay chiquillos de que me cargan la chingada Me está doliendo hasta el culis Es que me estoy dando de aquí en la mano Y en la mano De todo el cuerpo lo que más me duele Chiquillos de lo que más me duele Pero me estoy aguantando Porque ya sé que es por mi bien Porque yo me metí en esto Porque yo quería tener los brazos así bonitos Así que ahora me aguante Bueno babies Tuve el día de hoy una entrevista Por eso ando un poquiz maquillada La neta no ando así como que estudias Ay la megaproducción del mundo Me siento un poquito mejor Y tenía pendiente esta entrevista Y la neta dije Pues sabes que la neta Tengo Se tiene que hacer Se tiene que hacer Pero créanme que me he sentido mucho mejor Mañana ya van a ser 15 días de mi cirugía La verdad He gastado mucho más en medicinas De lo que he pensado Mucho en gasas Que llegué a la conclusión Que si ustedes conocen algún lugar Donde compran todos los insumos Que gasas y eso Para hospitales Si conocen Aquí en Tepic hay uno Se llama CR No sé qué rollo Está por el Boulevard Colosio Por el Boulevard Aguamilpa Ahí hay uno Y ahí pueden adquirir como gasas Pero por caja Y todo eso Para que no tengan que estar comprando Como que cinta micro por a cada rato Gasas a cada rato Que es lo que normalmente más gastas Puedes comprar aquí el micro Así ni esas cosas ahí A un precio pues más económico Es mi recomendación Ya si ustedes quieren comprar Muchas gasas De las carisimísimas de París No importa Háganlo Es su dinero Este solamente es una pequeña opción Y pues ya Ahorita Este pues ando tranqui Yo perreo sola En 15 días más Voy a ir con el doctor Ahorita por el momento Solamente les estoy Le estoy mandando fotos De cómo van mis heridas Y todo ese rollo Este el día de ayer Pues me revisó La verdad me fue súper bien con él Me quitó los drenes Y todo La neta como lo he dicho A lo largo de este video No me arrepiento Porque la neta El doctor siempre ha estado Al pie del cañón Cualquier hora A cualquier momento Que si no está él Está su asistente Que oye Esa maga O sea La verdad Súper bien Súper chingón Espero que les esté ayudando Muchísísísísísísísimo a este video, baby, neta, que créanme que se los hago con todo el cariño del mundo para darles como bien a detalle, literal, qué es lo que pasa después de una cirugía.